¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Y ahora le vamos a poner, pinchar así Horno fuerte, solamente unos 8 minutitos, entre 5 y 8 minutos, depende tu horno Horno fuerte, te quedan las tapas así, mirá Finita, finita, finita Hermosa, y es muy importante pincharla para que no se nos hagan globitos, ¿no? Importantísimo pinchar Eso es importantísimo y tú lo has dicho, para que no se le hagan globitos ¿Obvio? Opa Una vez que tenés eso listo yo ya tengo varias capas armadas porque me la pasé amasando toda la noche para vos, Juana, ¿en serio? ¿Pero ese rojel cuántas capas tiene, pará? Amasíamos hasta las 5 de la mañana ¿Pero ese rojel, escúchame? Esa porción, ¿cómo? Lo queremos probar, hicieron Ahí va, ahí va, bueno, entonces ¿yo saben qué? Un tip que les voy a dar no uso dulce de leche repostero para el rojel ¿Sabés qué? Mirá Te tenés hinchada Cuando es repostero no es repostero Cuando no es repostero es repostero Perfecto Esta no es repostero A mí me gusta que caiga que chorree el dulce de leche y que hablan de las tapitas ¿Y saben qué? No le voy a poner merengue porque me da fiaca hacer el merengue Le voy a poner Mañame el chocolate Chocolate Derretido Chocolate blanco Una bomba es esto, ¿eh? Es espectacular A ver cómo chorrea por los costadichis Ay, mirá, mirá Mirá cómo te baño todo Mañame el chocolate blanco Por favor Arriba el nuez Te lo voy a poner Ay, me digo Mañame a mí también Si por esto no conquistás corazones te digo, retirate Sí, sí Estás retirándote Maravilloso Ya lo que sé No Es el que sigue Arbón El rojo es mucho cordillo Si lo mandás para acá Sí, ahí lo mando Mirá, les voy a cortar una porción para que vean, ¿eh? A ver Mirá A ver Mirá ¡Oh! Cómo te ven que tratan, Jimena Esto es una locura, chicos Después de esto se duermen en una siesta Un poco de estómago Bueno Ahí te mando, ¿eh? Traela, gracias, Jimena Son dos minutos que hizo hoy Jimena, corrían por todos lados Bueno En septiembre celebramos el amor en Casas, Montreal Te regalamos un 30% de escuelas